Y es el final del partido. Bueno, aún puedo creer. Siempre lo mismo. ¿Vos viste los jugadores que hay? ¿Cómo no tenemos un equipazo? Se la tienen que pasar lo de Celeste y Blanco, no es tan difícil. ¡Falso nueve! ¿Qué queremos inventar? Tiki, tiki, tiki. Simple. Te pongo pausa. Hay que agarrar un técnico y bancarlo. ¿Salir jugando con el arquero? Reventa al hermano. ¿Cuánto te debo? Cuatro, tres, uno, dos. Es la fase. Era por abajo. Era por abajo. Sinceramente no entiendo a qué estamos jugando. Yo no lo entiendo. ¿Vos entiendes? Basta de la heroica. No podemos depender de uno solo. No puedo creer que va a salir con línea de tres. Y está el seleccionado argentino de fútbol. YPF. Energía que nos une.